Atención que también fue Jara, eh Guarda con Santa Marina Que puede ir por la ventaja Otro rastrero, quedó bollando, lo tiene Santa Marina Y está, goooool Que Domínguez Goooool 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 De Santa Marina De Santa Marina Apareció Luciano Domínguez El centro que vino de Martínez Que parecía un tirito bajo Alcanzaron a rozarla de taco Y cabezaz hacia el medio Y luego, otra vez de cabeza Apareció el número 4 Luciano Domínguez dentro del área Para inflar la red Para abrir el partido A los 7 minutos del primer tiempo Ya gana Santa Marina Toma ventaja en el partido Santa Marina de Tandil 1 Sol de Mayo de 10 más 0 Luciano Domínguez El autor del gol